Bueno señores, entonces la última vez habíamos dejado nuestro sistema estamos trabajando en la opción de compras y ya hemos hecho algo en compras, entonces si ingresas aquí con usuario Zulu, clave 123 entonces aquí en el... le voy a crear aquí una opción ahorita en el acceso directo para llegar allá más rápido las compras es importante tenemos que aquí ya podemos buscar el proveedor al cual le vamos a hacer las compras aquí ya podemos ver a qué bodega aquí en producto lo podemos buscar por código, por código de barras y por... también por la descripción del producto cantidad si vendemos 100 productos a un costo de 1000 y le aplicamos un porcentaje de descuento del 10% adicionar entonces el sistema ya nos está creando aquí algo bueno, entonces varias cositas con esto la primera tenemos un error en las barras que me lo descubrió un aprendiz y no lo hemos descubierto y no lo hemos aplicado a ver por ejemplo miremos este vino espumoso el código de barras de este producto es 770 ta 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 voy a... vamos a hacer algo aquí con esto vamos a agregarle otro código de barras a este otro producto este que es vino espumoso brood royal vamos a agregarle un código de barras que sea 770 póngale 9808 ahí van cuántos dígitos van 7 le faltan 6 y vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dígitos cualquier número que sea bien grande si le agrego este código de barras ahí quedó código de barras para el vino espumoso brood royal vamos a ver que pasan las compras con ese vino espumoso brood royal cuando yo le diga producto y presione este código de barras aquí me dice vino espumoso brood royal pero a mi si me funciona porque no es una que te funciona a vos aleja algo hiciste diferente no le va a parar por hacer eso que está funcionando bien descantidad 12 costo póngale que sea 58 mil y descuento pongámosle un 10% adicionar entonces ahí lo está creando bueno ahora por aquí habíamos dejado pendiente algo con el IVA ¿por qué? porcentaje de IVA estamos diciéndole ojo pendiente yo no tengo sino el código del IVA no tenemos la tarifa del IVA una cosa es que el código del IVA sea código 1 el código 1 equivale a una tarifa X entonces lo primero que vamos a hacer es solucionar este tema del IVA ¿cómo lo vamos a hacer? de la siguiente manera en la clase CAT y aquí volvemos de nuevo a la clase CAT nosotros estamos creando una clase por cada vez entonces vamos a crear un método que yo le pase el código del IVA y él me devuelve un objeto que tenga empaquetados todos los campos de la tabla IVA entonces ¿cómo hacemos eso? fácil le di clic para otra cosa a ver vamos a hacer lo siguiente si yo miro aquí la tabla IVA vamos a expandir aquí un poquito mis tablas aquí tenemos aplicación comercial y por aquí vamos a crear una nueva consulta una nueva consulta digámosle select risk of from IVA si observáis esta consulta aquí es lo que prefiero tengo diferentes códigos de IVA y esos códigos de IVA tienen una tarifa yo necesito al vender el producto es la tarifa del IVA pero de una vez vamos a hacer una clase que me empaquete estos tres campitos ¿cómo así que nos empaquete estos tres campitos? aquí tenemos la tabla IVA yo la coloco aquí en modo diseño porque me interesa copiar esos campos para que me quede con el mismo nombre entonces vamos a irnos a la clase al CAT y en el CAT por aquí tenemos el dataset y en el dataset ahora aquí dijimos que íbamos a ir arrastrando las tablas a medida que las necesitábamos y por ende aquí no hay una tabla IVA entonces en el explorador de servidores vamos a mirar las conexiones voy a abrir aquí una conexión que no la tengo matriculada recuerde que nos estamos conectando con autenticación SQL Server en mi caso la clave es SA1 guardemos contraseña y aquí ya me debe desplegar las bases de datos digamos la aplicación comercial si le digo probar conexión todo bien y esto para que lo hago para poder arrastrar aquí la tabla IVA eso ahí ves pues yo la porque las había borrado pero eso lo puede uno estar borrando o crearlo cuando lo necesite entonces vamos a ver está como lenta la cosa vamos a que termine listo entonces aquí la parte de tablas vamos a coger la tabla IVA y la vamos a arrastrar al arrastrar la tabla IVA aquí al dataset el que nos genera nos genera un objeto que se llama un IVA TableAdapter este IVA TableAdapter bueno esta tabla IVA de una vez vamos a colocarla por aquí porque está relacionada con la tabla producto para que no me queden esas líneas por allá vamos a hacer un método que nos devuelva una tarifa de IVA no todas porque aquí tenemos un método que se llama el método GetData ese método GetData nos devuelve toda la tabla de IVA yo no interesa toda la tabla de IVA sino que tenemos solamente un IVA entonces vamos a decirle agregar vamos a decirle aquí vamos a decirle que vamos a agregar una consulta epa este porque no deja aquí agregar ahora si agregar consulta y al agregar consulta vamos a decirle que creemos un nuevo procedimiento almacenado va a ser un select que devuelve filas y él aquí me trae la consulta para todos select ID IVA descripción y tarifa from IVA que le vamos a decir vamos a decirle where donde pero no me los traiga todos where el código del IVA sea igual al parámetro arroba ID IVA y este método como lo vamos a llamar este método lo vamos a llamar get IVA así de sencillo get IVA que yo le paso un código de tarifa y él me va a devolver una me va a devolver el registro de IVA siguiente aquí le decimos que el método el procedimiento almacenado se llama get IVA la función también se llama get IVA y finalizar con eso el que nos crea nos crea aquí el get IVA pero para poder acceder a esta consulta yo necesito una clase que tenga este IVA de la tabla adapter entonces esa clase de IVA no la tenemos entonces que hay que hacer vamos a decirle que vamos a agregar una nueva clase y la clase la vamos a llamar catIVA clase acceso a datos de IVA entonces esperemos a que nos responda esperemos a que nos responda esta vaina hacemos vida social mientras mientras canchila esto entonces ahí compila todo lo que tiene que compilar y genera los objetos y todo está como está más demoradito la cuenta ahí está vamos a crear la clase catIVA en esta clase catIVA que vamos a hacer recuerden primera recomendación importante estas clases tienen que ser públicas entonces vamos a hacer public class catIVA y vamos a crear un objeto privado que va a ser de la colección IVA table adapter eso hay que importarle la colección hay que importarle la colección de data adapters y lo vamos a llamar adapter adaptadores que lo hemos estado llamando cierto y este adaptador es igual a un new y aquí le decimos IVA table adapter ahora como yo quiero una clase que me empaquete los campos de la tabla IVA entonces vamos a crear estos atributos de la clase entonces le decimos prop de property tab tab y creemos todos los tres campitos de la tabla IVA que los tres campitos es el ID IVA el otro atributo es la descripción y el otro atributo es la tarifa donde la descripción es un bar chat en la base de datos que aquí se nos convierte en un string y la tarifa es un float en la base de datos que aquí no tiene transformación sigue siendo el mismo float que vamos a hacer con esta clase vamos a crear un método público que nos devuelva que un objeto de la misma clase cat IVA y como vamos a llamar el método el método lo vamos a llamar get IVA que le vamos a pasar como parámetro ahorita le pasamos como parámetro el código del IVA que yo deseo consultar cual es el objeto de este método el objeto de este método es que nosotros le pasemos un código de IVA y el me devuelva todo el objeto empaquetado con todos los campos de la tabla IVA ahora como le hacemos este método fácil de la clase cat IVA vamos a crear un objeto temporal llamado mi IVA y mi IVA va a ser igual a que a nulo empecemos con nulo todavía no lo he creado al final vamos a decirle return mi IVA y ese objeto mi IVA lo vamos a armar con que con la información que obtengamos de la base de datos para obtener la información de la base de datos que necesitamos necesitamos primero hacer la consulta a la tabla entonces en la colección de esa aplicación comercial hay un objeto que se llama IVA Data Table que es IVA Data Table la estructura de la tabla de IVA entonces vamos a crear este objeto se va a llamar mi IVA perdón mi tabla y mi tabla va a ser igual a que al método al adapter por aquí tenemos el adaptador y el método que acabamos de crear el método que acabamos de crear se llama get IVA ahí está y el método get IVA que le pasamos como parámetro el código de IVA que nos pase que nos queda en el objeto mi tabla nos queda la estructura de la tabla de IVA puede que con registros o sin registros si el código de la tarifa de IVA existe pues me va a traer un registro porque es clave primaria y si no existe pues no va a tener registros entonces que le vamos a decir aquí preguntemos eso le decimos if mi tabla si mi tabla tiene una tiene una colección que se llama rows y dentro de rows hay una propiedad que se llama count si la tabla trae cero registros que significa que ese código de tarifa no existe entonces le vamos a decir aquí return le decimos mi IVA de una vez y cuanto vale mi IVA en este momento nulo ahora para poder manipular más fácil los objetos también de esa aplicación comercial hay un objeto que se llama IVA row que es un IVA row es un registro de la tabla de la tabla entonces vamos a llamar vamos a decir que vamos a crear un objeto llamado mi registro y mi registro es igual a que a mi tabla en la colección rows y como sabemos que es cada primaria no nos va a devolver sin uno solo entonces yo le digo rows en la cero me trae la primerita esto saca error porque siempre este metodito del row nos va a tocar castearlo entonces vamos a decirle apliquemosle un casting aquí a esto para que no saque problema y ahí ya tenemos mi registro ahora si vamos a convertir ese registro vamos a convertirlo en un objeto IVA entonces le vamos a decir que mi IVA es igual a new y le decimos cat IVA y vamos a establecer los parámetros de mi IVA le decimos mi IVA punto y aquí le decimos la descripción del IVA que va a ser la descripción del IVA es igual a mi registro lo que con su punto descripción y este método lo vamos a repetir muchas veces mi IVA punto después sigue el ID IVA es igual a mi registro punto ID IVA y por último mi IVA punto tarifa va a ser igual a mi registro punto tarifa y de esa manera que hemos hecho ya construimos el objeto de la tabla IVA ahora esta tarifa es un doble en la base de datos es un flow en la base de datos pero por alguna razón cuando lo consulta lo trata como flow entonces simplemente hagamosle un clustering a esto para que sea flow para que no ponga problema es un detallito ahí pues pendejito de eso ahí ya tenemos un método que se llama GetIVA nos trae que la tarifa de IVA entonces que vamos a hacer aquí cuando estemos calculando las compras cuando estemos calculando las compras por aquí habíamos anotado una cosita validábamos aquí los porcentajes validábamos todos los campos y al final le dijimos ojo pendiente no, no vamos a hacer que sea pendiente ya tenemos aquí el porcentaje aquí en la tabla cuando decimos cuando decimos aquí yo por acá tenemos una cosa que se llama último producto el último producto tiene el ID del IVA entonces vamos a crear un objeto de la clase CatIVA creemos un objeto que se llame mi IVA mi IVA va a ser igual a qué a la clase CatIVA su método ah bueno ese método creo que lo pusimos si lo pusimos público a ver public si está público grabemos que es que hay veces no él tiene él no me compila la clase entonces no me autocompleta por acá entonces ahora si le decimos de la clase CatIVA punto epa por qué no me aparece el método GetIVA espérate tengo aquí un lío aquí tenemos public class CatIVA si o qué public ah no es que estos son estos son métodos privados está muy bien public ah no 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 ya sé ya sé ya sé ya sé que es lo que nos faltó nos faltó una cosa que esto tiene que ser estático public static nos comimos el static muchachos este tiene que ser estático y este también tiene que ser estático al decirle public static el adaptador y public static el método CatIVA ahora sí ya no lo va a reconocer por aquí de CatIVA vamos a tener un método que se llama GetIVA y el método GetIVA que le pasamos el ID del IVA y dónde tenemos el ID del IVA lo tenemos en un objeto que se llama último producto punto ID IVA el último producto es el que tiene la tarifa de IVA ahora ni tengo que validar si ese IVA es nulo o no es nulo ese IVA nunca va a ser nulo porque como lo estamos consultando en la tabla productos y la tabla productos tiene una relación con IVA es imposible que el producto esté relacionado con un IVA que no existe ahora sí en porcentaje de IVA ojo no le vamos a cargar aquí no le vamos a decir que nos cargue pendiente sino que le decimos mi IVA le decimos mi IVA que vamos a cargar mi IVA punto aquí le decimos tarifa y ahí ya nos va a mostrar la tarifa del IVA todo eso era para que con el código del IVA obtengamos la tarifa ahora este porcentaje de descuento también tiene una validación porcentaje de descuento no puede ser menor a cero y el porcentaje de descuento nos falta también validar que el porcentaje de descuento no sea mayor a 100 yo no puedo tener un porcentaje de descuento mayor al 100% lo máximo es el 100% para que me salga gratis entonces aquí dice debe ingresar un valor mayor o igual a cero y menor y menor o igual a 100 pongámosle aquí el mensaje así bien claro al usuario cuando la línea está muy larga se recomienda que no quede tan larga ¿para qué? para que quede más más código para que no haya que hacer el scroll de un lado para otro bueno ahí está ahora la otra cosa que nos falta hacer aquí es que el porcentaje de descuento no lo podemos o sea el usuario mete 10 el porcentaje pero nosotros lo tenemos que manejar como punto 10 entonces simplemente le vamos a decir aquí antes de terminar que porcentaje de descuento llévele lo que tiene dividido entre 100 entonces así porcentaje de descuento si es 10 queda punto 1 si es 50 queda punto 5 vamos a probar lo que hemos hecho hasta el momento play al proyecto ah pero espere esta división para que no me haya dado una división por cero la tenemos que hacer siempre y cuando hayan digitado una tarifa de IVA o sea por este IF si no nos va a sacar error si el porcentaje de descuento es cero ahora si play al proyecto de nuevo entonces ingresamos aquí con usuario Zulu contraseña 123 ta 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 movimientos compras aquí le decimos que el producto es el producto 99 cantidad epa ah bueno 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 aquí hay una cosita esto lo habíamos arreglado pero se nos daña vean que aquí nos saca un error porque dice que el campo notas es nulo y nos saca un error en el dataset nosotros habíamos arreglado aquí el dataset colocándole red un espacio pero cada que le agreguemos un método nuevo al dataset se nos va a dañar ese consulta para evitar que esto se nos esté dañando esto donde lo estamos haciendo esto lo estamos haciendo en la tabla si no estoy mal la tabla producto entonces para que no nos saque este error podemos hacer algo aquí en el dataset entonces aquí en el dataset del cat vamos a hacerle algo aquí en la tabla producto tiene también esto tiene unas propiedades entonces aquí notas aquí en la parte de propiedades de notas le estamos diciendo que cuando ese sea un valor nulo vean lo que está diciendo aquí nos está lanzando una excepción un trouble excepción entonces vamos a decirle que cuando sea nulo nos devuelva un valor vacío y así ya no me saca error eso o sea no me toca arreglarlo allá en el designer porque si lo arreglo en el designer cada que venga y le crea un metodito nuevo al cada que le crea un metodito nuevo a esto pum se me vuelve a dañar y muy aburrido estar uno arreglando ese código siempre ahí porque es un campo pero si son 20 arreglos que arreglo 20 veces las cosas entonces aquí en las cosas tratémoslas de hacer bien ahí está vamos a ver si si me funciona eso me lo descubrí incluso hace poquito siempre me tocaba arreglarlos a mano vamos a hacerle aquí Zulu 1, 2, 3 y aquí va de nuevo si vamos a compras y le decimos producto 99 cantidad 100 costo del producto pongámosle que sea mil pesos descuento pongámosle que tiene un descuento del 13% agregar taras taras